La verdad que muy feliz para todos, no solo por haber visto la prolijidad, el cariño, el afecto con el que se está llevando adelante la vacunación, que está liderada por nuestro Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pero obviamente en coordinación permanente con los municipios y obviamente también por el Gobierno Nacional, que es quien en última instancia consigue las vacunas, sino por este acto y por este hito que hemos cumplido en el día de hoy de haber llegado a más de un millón de vacunados en nuestra provincia, que a veces parece poco cuando uno lo pone en contexto de la cantidad de habitantes que somos en la provincia de Buenos Aires, unos 17 millones, pero hay que entender la situación general que se está viviendo en el mundo de una tremenda demanda, una altísima demanda por vacunas, que ya todos lo sabemos es la única solución científica definitiva para este mal que es la pandemia. El propósito nuestro era que las personas de mayor riesgo, esto es los mayores de 60 años, las personas entre 18 y 60 años con algún tipo de enfermedad prevalente, el personal de seguridad, el personal de salud, los docentes, pudieran estar vacunados el 31 de marzo. Yo creo que esa fecha se va a extender un mes, pero creo que si nosotros logramos concretar los acuerdos últimos que venimos haciendo, y que en verdad somos muy prudentes en anunciarlo para no generar falsas expectativas, pero si eso se logra concretar, habremos podido cumplir nuestro objetivo, Axel, de vacunar a las personas que más riesgo expresan antes de que abril termine. Estuvieron, demoraron la derivación de la prevención ecológica de La Plata, de la Policía Ecológica, junto a Pastilla de la Cure, a dos personas, que no eran los violos acá en la ciudad, no era otra localidad, y justamente como vos decías, tenían 60 aves en caulas, las cuales las habían atrapado por mediante redes, un método de captura convencional. La verdad que eso es complicado y grave, porque la mayoría de especies está haciendo amenaza por la reducción de hábitats y de la calle ilegal, y la verdad que es una amenaza por comercialización, porque en este caso las aves no son para consumos, digamos, son para tenencia, justamente en jaulas o individuos particulares. Los motivos por los que los autos se estén alojados aquí pueden ser varios y de distintas índoles. Los homicidios culposos son uno de ellos, los vehículos que en un accidente de tránsito o por alguna imprudencia terminan cometiendo un homicidio o matando a alguien, son autos que se secuestran y que van a las comisarías. También autos que se secuestran en el marco de causas judiciales, que en algún momento pudieron haber sido robados o que en otro momento participaron de algún hecho ilícito y sobre los cuales pesaba algún pedido de secuestro. Esos autos tienen una faja que indica a qué se debe. Otros autos que proceden de algunas causas judiciales, con las personas o los titulares de los mismos que están detenidos o purgando alguna condena y entonces, en el marco de esa misma causa, el vehículo es secuestrado. Esos autos que chocaron en una esquina, que cometen alguna infracción o que son secuestrados en el marco de algún accidente callejero y que también los alojan en las comisarías. Los motivos son varios. En víspera de este 24 de marzo no podemos, desde el CECIM La Plata, dejar de decir y denunciar que la Municipalidad de La Plata convocó a esa actividad a un exmilitar que fue destituido por asesinato de otro militar en el año 2005, que además está involucrado en denuncias por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Malvinas contra los soldados conscriptos. Queremos repudiar esta presencia y hacer responsables a las autoridades municipales que convocaron este acto, a la Presidenta del Consejo Deliberante, Diana Cid, que se encontraba presente, al Director de Colectividades y otros funcionarios, que permitieron la presencia como uno de los principales oradores de Marceo Yambías, Marceo Yambías Pravás. Siempre se pensó que había que aceptar la vejez y la muerte porque el rejuvenecimiento era imposible, que era irreversible la vejez. Con este descubrimiento de estos géneros rejuvenecedores que mostraron que podían rejuvenecer celdas viejas, quedó demostrado que el rejuvenecimiento era posible, no era imposible, era imposible y con nuestra tecnología estábamos cerca de lograrlo. Ya con células lo habíamos hecho, ahora faltaba hacerlo en animales y en humanos. Y claro, una cosa es una célula, que es un sistema biológico relativamente simple, otra cosa es un hombre o un animal, que es una estructura tridimensional de millones de células, todas muy comunicadas entre sí, muy coordinadas. Entonces el reto de hacer ese mismo rejuvenecimiento en un animal es mucho mayor. Pero acá la pregunta no es si se puede rejuvenecer, si se puede rejuvenecer. Contento por el acompañamiento que tuvimos del afiliado radical, votaron en la ciudad de La Plata 7.400 radicales. Vos pensás que es el doble de lo que votaron en la interna anterior. Sí. Así que bueno, estamos contentos. Estamos integrando junto por el cambio y eso nos permite articular un trabajo común en el Consejo Liberante y tener una muy buena relación política con nuestros socios electorales. Y bueno, profundizar ahora, después de este envión que tenemos nosotros, todos los acuerdos que podamos para lograr darle a la gente las mejores propuestas. Creo que la interna ya terminó, ¿sí? Nosotros la damos por terminada ayer mismo. Por eso convocamos también a todos los radicales. Para nosotros es un respaldo muy grande, ¿sí? Porque de todos los votos, casi el 80% de los votos nos respaldaron a nuestra lista. Y eso para nosotros es muy importante. Y ahora iniciamos un camino que tiene como objetivo el 2021 y el 2023. Ya van 18 años que hacemos esta campaña en la ciudad. Empezó con unos poquitos pares de calzado. Y bueno, se fue multiplicando, como bien vos decías en la introducción, un año difícil, complicado, sobre todo en la periferia de la ciudad. Venimos de hacer el proyecto Mochilo de la Plata, que era la colecta de útiles escolares. Ahí nos dimos cuenta de que realmente había que ponerle mucho empeño a esta campaña de Pies Calentitos. Y también agradecer, no solamente a ustedes, que siempre están apoyando, siempre están bancando nuestras locuras, sino también a todos los comercios e instituciones de la ciudad que se están sumando para hacer centros de recepción de las donaciones. Que obviamente también vamos a tener, como hacemos todos los años, nuestro día en Plaza Moreno. Esto será durante el mes de abril, con fecha a definir, para que la gente también, un día en especial en la ciudad, pueda acercarse a la plaza para tener la donación de ese calzado que ya no usa. O sea, sabemos que los chicos, nuestros hijos, los pies, les crecen de forma exponencial. Entonces, ese calzado que ya ellos no usan a otro niño o a otra niña en la periferia de la ciudad les va a hacer de muchísima utilidad. Los niños con altas capacidades son chicos que tienen una forma de pensar distinta, usualmente más rápida, más profunda que los chicos correspondientes a su grupo etario, a su edad. Y que tienen también, en la mayoría de los casos, una diferencia emocional con respecto a los chicos de su edad, también más interesa. Eso hace que los chicos necesitan, los alumnos con altas capacidades, tienen necesidades educativas, pedagógicas, emocionales, distintas a las de la media. Un chico con alta capacidad piensa como alguien superior a su edad, pero tiene sentimiento como alguien menor de su edad. Sí, se plantea en algunos casos eso. Si vos por ahí podés llegar a tener un nene de 6, 7 años, que por ahí tiene un razonamiento como un pibe de 12, pero por ahí emocionalmente tiene una reacción de un nene más chico. Entonces, ese equilibrio entre su forma de procesar la información, de razonar y de gestionar su emocionalidad, hace que tenga esas necesidades, que te digo, que tienen que ser atendidas de manera diferente a lo que es la media de los chicos. Desde hace muchos años, venimos sosteniendo la necesidad de que la Plata Berizo y Ensenada tengan una planta de tratamiento de líquidos cloacales mucho más moderna de la que actualmente está en funcionamiento. ¿Por qué? En primer lugar, porque la que está viene desde el año 1999 y ya en ese entonces era algo obsoleta para la región y nunca terminó de completar todas las fases de tratamiento del agua residual. Incluso es más, al poco tiempo de funcionar, muchas de sus etapas dejaron de hacerlo, con lo cual hoy en día, a pesar del tiempo transcurrido, estamos en una situación realmente grave, cual es que la mayoría de las aguas residuales de la zona, de la región, no son tratadas y se vuelcan al río tal y como nosotros las despedimos desde nuestras casas, los que obviamente poseemos cloacas. Así que esa es la principal inquietud que tenemos. En ese sentido, hemos realizado muchas peticiones. La última, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, firmada en conjunto con otras organizaciones de la región, donde le solicitábamos la pronta construcción de una nueva planta. La primera, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la primera, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, firmada en conjunto con otras organizaciones de la región. Gracias por ver el video.